...definición, y en cuanto a sus poderes, acuérdense, como los camuflan los de Dios, vean las diez plagas, las diez plagas de Egipto, acuérdense, la plaga que más me llama la atención a mí es la de la serpiente, porque en el bastón de Moisés se hizo la serpiente, entonces ahí fue cuando el faraón dijo, jajaja, usted es don Moisés haciendo esas cosas, don faraón, aquí me encantaban, hacen las mismas cosas, y fue lo llamó y tiraron los bastones, hicieron las mismas, habrán visto la película de los diez mandamientos, cuando se ve que la serpiente de Moisés se come todas las otras, ellos son poderosos, pero Dios es, pero camufla, y eso por decirles un poquito nomás, apréndense los textos bien fáciles, pero porque, es que hay mucho, hay mucho, pero para su vida personal, Mateo 24, 24 y Apocalipsis 13, 13, es bien fácil, Mateo 24, 24 y Apocalipsis 13, 13, hasta el número de la mala suerte, en Mateo 24, 24 dice, tiene poder para engañar a los mismos elegidos de Dios, y en Apocalipsis 13, 13 dice, tiene poder de hacer bajar fuego del cielo para engañar, o sea que hace milagro, si hace bajar fuego, yo veo fuego, eso es un milagro, luego tiene poder de hacer milagro, ahora, ¿por qué Satanás es tan poderoso? Porque no se les olvide que Satanás es un ángel, o sea que Satanás tiene naturaleza angélica, está sobre nosotros y por debajo de Dios, y Dios parece ser que le concedió a los ángeles el poder de hacer milagros, el poder de hacer milagros y colaciones, como nosotros tenemos el de hacer milagros y colaciones, pero por el Espíritu Santo de nosotros, él es por algo natural, algo que le apartiene, le apartiene porque Dios lo creó así, pertenece a, tanto que me dijo, yo la odio, me dijo el diablo, yo la odio, ahí se le fue, y me arrepentía, ¿qué se cayó? Entonces como me decía, me decía, la odio tanto, la odio, no la menciones, por favor no menciones, y me volví y me arrepentía, y me ocurrió como tal, y usted ¿por qué la odia tanto? Y mire la respuesta tan exacta que le dio, porque ella no es Dios y no es hermana, yo soy ángel, estoy sobre ella, porque yo tengo naturaleza angélica, estoy sobre ustedes, o sea que yo estoy sobre ella, y sí, teológicamente el diablo está por encima de la Virgen María, no se escandalice, eso es teología, la Virgen María es la llena de gracia, y como el ser humano está la más llena, pero sigue siendo de nuestra condición humana, con todas las gracias y privilegios que Dios le concedió como posee la madre de Dios, entonces él, como está por encima de la naturaleza humana, le dijo, la odio porque es la única criatura que yo no he podido tocar, a todas las criaturas las toqué, las engañé, y todas han estado mis brazos, todas las engañadas, o sea ella no la puede engañar, y es humana, y la odio, la detesto por eso, ¡ah! ¡qué información me pasó a este satán! Y después cuando comencé, María, María madre de Dios, tú la llenas de gracia, ven, y eso fue, ahí sí fue como con la mano, el Padre Pío, yo me confesé con el Padre Pío, yo tuve esa alegría, tuve una hora con él, y yo no sé por qué mi confesión se volteó, conversando yo ahí de mis pecados y terminamos hablando de la Virgen María, y me digo, el diablo le tiene más miedo a María que a Jesús, le tiene más miedo porque ella es poderosísima siendo humana, y entonces él le tiene rabia y envidia, y no permite que la mencione, porque a Jesús él se la juega un poquito, pero a María cuando la menciona tiene poder, le digo al Padre Pío, a mí, personalmente yo lo oí, en un libro que terminé la semana pasada que se llamó, Vayan y cuente, menciono eso de la Virgen María, le digo eso porque son los elementos que me dijo el diablo, bueno, a ver, ese es otro libro que es el último que salió, Vayan y cuente, bueno, a ver, entonces, del diablo ni terminamos, es que ni terminamos, yo tengo un tratado aquí sobre el diablo, y vuelvo a decir de acabar, pero dejémoslo así para que nos quede completo la catequencia, a ver, Dios nos quiere enfermos y sufriendo, ¿no es cierto?, nos quiere sanos, y nos quiere sanos, ah, de cuanto a un texto muy importante, nos hemos creado a su imagen y semejanza, y si estamos enfermos y estamos creados a su imagen y semejanza de Dios, ¿quiere decir que Dios está enfermo?, no, entonces, bien, vea como Dios nos quiere sanos, y volver a recuperar la naturaleza humana en cuanto sea posible, mandó a su hijo a restaurar todo lo que más se puede, ahora, que nos quiere bekommen sanos, entonces tenemos que sanar, que sanar de cuatro enfermedadesades. ¿Cuántos pecados? ¿Se habla de cuatro enfermedades? Primero del... Pecado. Segundo enfermedades... El pecado. Y esas enfermedades perituales son otras, cuatro que son... Odio, miedo, movimiento y con miedo. Tercera curación que Dios hace, curación de las enfermedades físicas. Entonces aquí tenemos que cober todo el Evangelio y no lo acabaríamos. La cuarta curación nos habla del diablo. O sea, una perfección especial sobre el diablo. A ver, quisiera... No, no, dejémoslo para cuando hable después de saber que tenemos todos. Dejemos así para que nos queden las bases fuertes, fundamentales. Ahora, ya vimos entonces, digamos, llamémoslo así como lo más fundamental. Dios nos quiere sanos, no nos quiere sufriendo. Y recordemos, como yo explico, ¿no? Que Dios nos quiere sufriendo, sí. Pero ¿cuál es el sufrimiento? O mejor, mejor, así mejor. Para ir al cielo hay que sufrir mucho. Muchísimo. Pero hay que sufrir cómo. Que afuera, que afuera, que afuera. No, que afuera. ¿Qué se sufre de afuera para adentro? Las persecuciones, las enemistades, las envidias, la insidia humana, la intriga humana. De afuera para adentro. No de adentro para afuera. En una palabra, sufrí como sufrió Jesús. Pero Jesús no sufrió nada de adentro para afuera, sino de afuera para adentro. Y precisamente cuando vino aquí a la tierra, eso fue lo que hizo. Ahora vamos a ver un poquito. Tratar de arreglar el daño que hizo el diablo. Y nos mandó a arreglar el daño que hizo el diablo. Eso lo vamos a ver. El tránsito que nos cura es cuatro enfermedades. La primera se llama... Pecado. La segunda, o sea, sanación de la debilidad de pecado. La segunda curación... Enfermedades de pecado. ¿Qué son? Por el dolor, el miedo, el movimiento y el complejo. Ahí fue donde les hablé, del doctor William Parker, en su libro La oración en la psicoterapia. Bueno, la tercera curación que Dios hace en nuestra vida es la curación de las enfermedades. Todas las enfermedades de la cabeza, hasta los pies. Ejemplo, todos los cuatro evangelios y malos hechos de los amores. Y pasó haciendo el bien, curando a todos los que estaban en un enfermo. Y a los oprimidos por el diablo, resumió San Pedro en los hechos. En el capítulo 10, resumió la actividad de Jesús. Y la cuarta curación... La curación del diablo. La curación del diablo. Digamos curación, para que nos quede todo curación. Pero más que curación, sería una... Profección contra Satanás. Muy bien. Podemos volver despuesito, a medida que vamos tocando los puntos puntitos, podemos ir entrando en más detalles sobre el diablo. Vámonos ahora a ver lo que yo creo. Si quieren pueden poner por título. Todos tenemos el don de curación. Si quieren poner eso como título. Eso es lo que quiero ahora como explicarles. Todos tenemos el don de curación. Todos. Todos lo tenemos. Yo llegué a esa conclusión y lo predico. Pero no solamente lo predico porque llegué a esa conclusión, sino que tengo mis motivos para probarlo. Y a eso vamos. A ver. ¿Qué leemos? Vamos primero a probar, según mi doctrina, que todos tenemos el don de curación. Todos. Y no hay nadie que no lo tenga. Para preguntar, levanten la mano aquí los que están, que no son bautizados. Entonces todos tienen el don de curación. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los bautizados tenemos el don de curación. Hasta un niño, en el momento en que lo bautizan. A ver. ¿Por qué creo yo eso? Vámonos al Evangelio de San Marcos. En el capítulo dieciséis. Leemos ya para irse para el cielo las últimas recomendaciones de la tabla del Evangelista San Mateo, San Lucas. No, San Marcos. Marcos, Marcos. En el capítulo dieciséis. A ver. Ya las últimas palabras. Leamos desde el verso quínense. Pero la fuerza está en el dieciocho. Pero leamos desde quince para que nos dé idea, ¿no? A ver. Les dice, vayan por todo el mundo. Prediquen esta palabra de salvación. El que cree y el que cree y el bautizado se salvará. El que no cree se la condenará. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. En mi nombre. Vea. Un momentito, mírime aquí. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. A ver. ¿Está en singular o esta promesa está en plural? Está en singular o en plural. Está en plural. A los que creen en mi nombre. Pregunto yo a ustedes. ¿Ustedes creen en el nombre de Jesús? Sí. Entonces la promesa es para los que creen. ¿Ven? Que quede bien claro. A los que creen en mi nombre. Ya les voy a tirar una, les voy a tirar una, un adelantadito, los elementos de la bomba atómica del Espíritu Santo. Fíjense que dice en mi nombre. No dice en mis títulos. Mi nombre. ¿Cuál es mi nombre? Jesús. ¿Cuál fue el nombre que le dio el ángel a la Virgen cuando se apareció que iba a ser mamá? Jesús. ¿Le encontrarás por nombre? Jesús. Jesús. Ahora volvemos. Ay, qué bien. Se ve que han leído bien. No dice en Manuel. En Manuel lo dice, es Isaías. Le da por nombre, Emanuel, Dios con nosotros. Pero yo no estoy preguntando en el artículo que está dentro. En el nombre que le dio, ¿cuál fue? Jesús. Vamos a hacer una cosa. Debido a que yo no voy a salirme del tema, porque si me salgo del tema voy a los cuatro elementos y yo se los voy a explicar los cuatro elementos con los títulos. Es que hay una confusión muy grande aún entre los mismos sacerdotes. decimos, por ejemplo, San Ignacio lo dice, alma de Cristo, santificame, cuerpo de... Y lo que estamos diciendo es, título de Jesús, Cristo, sálvame, alma del título de Cristo, a Jesús, confórtame, sangre de Cristo, del título. Es que yo lo que quiero con esto es decirles, es que una cosa son los títulos y otra que es el nombre. Y aquí no dice mis títulos, sino en mi nombre. Esto es lo que quiero yo, porque a mí el éxito que yo he tenido con la bomba atómica es que yo, hace muchos años, yo empecé a darme cuenta que Jesús dijo en mi nombre. Pero la cantidad de textos bíblicos ni acabar, pero no la voy a mencionar porque no es el tema. ¿Estamos ya? El tema es que todos tenemos el don de curar. Espera, los que crean en mi nombre, entonces aquí tenemos que pegarnos de las palabras que dicen, y estas señales acompañarán a los que crean. Esta es la parte que quiero decir, a los que crean. No, no, en mi nombre, esa parte, en mi nombre, te explico después cuando leo los elementos de lo que yo llamo la bomba atómica. No sé si me expliqué. Quedémonos a los que crean. A ver, un instantito. A los que crean en mi nombre. Entonces, fíjense que Jesús está diciendo que es al que crea en mi nombre. Sigue, tomarán serpientes, sanarán en lengua, dejemos eso que no nos interesa. Además, pondrán las manos sobre los extremos y se sanarán, ¿ven? Y los serpientes y el veneno y el diablo. Entonces, aquí tenemos, vamos al don de curación física o espiritual, también, sanación interior. Ya me voy a decir, esta dada, el poder de la curación, al que crea, al que crea. Si usted cree, tiene ese don, porque usted lo dice. Porque es que lo que hay que ver es que no dice, alguno de los que crean en mi nombre. En su Biblia dice así, vea, si alguno, a ver. Yo tengo esta Biblia mía, yo uso mucho esta porque es una España, me gusta mucho. Dios habla hoy, para América Latina. Me gusta muchísimo. Es una traducción protestante, pero es muy buena, muy buena, muy buena. Vea, yo ando con la de Jerusalén, que dicen los que saben de Biblia, yo poco sé de Biblia, los exégetas dicen que la mejor Biblia, la mejor traducción es la de la Biblia de Jerusalén. Que peleen ellos. Vea, la de Jerusalén dice así. Estas son las señales a los que crean, estas son las señales que acompañarán a los, plural, acompañarán a los, plural, en mi nombre. Entonces, yo, ¿de qué me pego ahí? Yo me pego es que Jesús prometió, no a un grupo de ellos solo, a todos los que crean. Vea, si a eso nos vamos, a los que crean, podemos irnos a otro texto todavía mucho más fuerte. San Juan, Juan 14, 14. Vámonos a San Juan, 14, 14. En San Juan está todavía mucho más, como, llamémoslo, como, más fuerte, por decir así. Vean, desde el 12, vean, le damos desde el verso 12. Vean, desde el 12. En San Juan, 14. En verdad les digo, que el que cree, el que cree, cualquiera que cree, en mí, hará también las cosas que yo hago, y más grandes todavía. Vean que el 13, todo lo que ustedes pidan, en mi nombre, vean, sigue la bomba atómica, como digo yo, vean, por todas partes de mi nombre. Yo lo haré, yo lo haré, para que el Hijo, demuestre la gloria del Padre. Y yo haré cualquier cosa que pidan ustedes en mi nombre, que pidan ustedes en mi nombre. Vean, ese 12, 13 y 14 de San Juan es una maravilla. Vean, harán, harán las cosas que yo he hecho hoy día, y que más grandes. Y cuando promete, me vuelve. ¿Ustedes creen que esto lo dijo para esa época o para ahora? Para ahora. Si fuera para esa época nomás, entonces el Evangelio no nos obligaría. ¿Por qué? Porque el Evangelio fue dado para esa época. Es verdad que el Evangelio, para hoy, esa época, es siempre. Luego, es, el mensaje es eternamente presente, eternamente presente, luego es para nosotros. A ver, entonces, yo creo, yo creo, siguiendo estos textos que están implorados, y es para eternamente presente, creo en la palabra escrita, pero resulta que la palabra, no solamente está escrita. ¿Ustedes saben? Pues voy a ir a una cosa muy elemental. Ustedes saben, me imagino que habrán estudiado la ley y verbo del Concilio Vaticano II, o un poquito, pues, sabrán, ¿no es cierto? Que dice que la palabra de Dios es una sola, que es como un río, y se abre en dos verdientes del mismo río. En la misma agua, que es una sola, la palabra de Dios, se abre en dos ríos. Una se llama palabra de Dios escrita, Biblia, y la otra verdiente se llama palabra de Dios no escrita, tradición. Pero es, y dice que es tan valiosa la palabra escrita, la Biblia, como la no escrita. En la Iglesia Católica nos enseña los argumentos, que ustedes lo saben, no los voy a entrar ahora, porque sería muy infantil, cristianamente hablando, que la palabra de Dios no escrita es tan valiosa como la escrita, la Biblia. Y sabemos que la tradición son todos los escritos de los santos padres de nuestra Santa Iglesia Católica, hasta el siglo VI, VII. Ahí ya termina, la San Juan Crisóstomo, que es de los últimos padres de la Iglesia, ahí termina ya la palabra de Dios escrita, que sabemos que es enseñanza de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los apóstoles, ¿no? Como San Pedro, San Policarpo, San Ireneo, San... San Policarpo, San Ireneo, y ahí ya no recuerdo quién es que ha seguido ahí, pero es una línea. Y todos ellos escribieron, yo le oí al Benaventurado Pedro, ¿qué? Dice San Ireneo, San Policarpo. Y San Ireneo dice, yo le oí al Benaventurado Policarpo. Entonces, por eso la Iglesia dice que es tan valiosa como la escrita. Y hay argumentos que no todo está escrito. Recuerden, por allá para acabarse el Evangelio de San Juan, y si hubiera dicho todo, si hubiera escrito todo, y dijo, no cabrían los libros en el mundo. Le dijo, ¿dónde está? Bueno, les digo eso por qué. Esto es un repaso muy somero de la palabra de Dios. De la Dei Bermont, que es donde nos explica la Iglesia Católica. Y resulta que el sábado 25 de la Semana del Tiempo Ordinario, de la Liturgia de las Horas, en este momento que ahora estamos es en el número 2, pero el sábado 25 de la Semana del Tiempo Ordinario, del tomo 3 de la Liturgia de las Horas, ahí está en la lectura de San Ireneo. ¿Y San? No, no sé por qué se me está yendo lo que San Ireneo no es. ¡San Ilario! Yo lo iba a confrontar aquí, en este libro que se hace, en el de... Bueno, es San Ilario, ya me acordé que no es San Ilario, otro padre de la Iglesia. Hay que he escrito tantas cosas que yo no sé ni a dónde las pongo. He tratado de que lo que yo diga pueda apoyar en alguna forma, porque si yo escribo cosas bonitas, pues bonitas sí, pero eso no tiene valor. Lo que tiene valor es cuando uno puede apoyar lo que dice en la Palabra de Dios, o en la... Es San Ilario. Ustedes me creen. Y si no me creen, vayan a buscar el libro de tomo 3 de la Liturgia de las Horas. A ver, no importa el sábado. Pero estoy seguro que es San Ilario. A ver, a ver, escuchen. ¿Qué dice San Ilario? San Ilario dice una cosa bellísima, que cuando lo leí, y cuántas veces yo habría leído esa lectura en tantos años de sacerdote, pero cuando me estaba escribiendo este libro, fue una tradición bellísima. Oiga lo que dice ese día, la lectura de San Ilario. Oiga lo que dice. Dice, los cristianos, estamos aquí, por el sacramento del bautismo y de la eucaristía, hemos recibido el don de curaciones. San Ilario, padre de la iglesia. Y si, lo dice San Ilario, padre de la iglesia es tradición, y si lo dice la tradición es palabra de Dios, tan valiosa como la palabra de Dios escrita en la Biblia. ¿Estamos ya? Entonces, tomemos en serio. ¿Qué dice el Espíritu Santo en su palabra no escrita por San Ilario? Dice, los cristianos, vuelvo a repetir, por el sacramento del bautismo y el sacramento de la bautismo. Y si, lo dice el Espíritu Santo, tiene que ser cierre. Entonces, ahora tenemos que la palabra de Dios escrita, Biblia, San Marcos, San Juan, la palabra de Dios escrita, San Ireneo, aquí dice, San Ilario, entonces, ¿qué quiere decir? Que no puede ser, no puede ser, que el don de curaciones lo tengan algunos. Entonces, ahora nos ponemos en un problema. ¿Cuál es el problema? Su santidad, Pablo, Apóstol, San Pablo, Apóstol. Ah, vamos a ver entonces al problema, vamos al problema. Veremos dónde está el problema. Leamos primera carta de los Corintios, en el capítulo 12. Vámonos a San Pablo, Apóstol, al Santísimo San Pablo. Vamos a ver cómo golpeamos, refutamos, aplastamos a San Pablo. Primera Corintios. Primera Corintios, sí. Capítulo 12. Primera Corintios, capítulo 12. Sí. Del verso 4 en adelante. Ahora nos vamos entonces al problema. ¿Dónde está el problema? El problema lo lo inventó San Pablo. Y la Iglesia Católica, hasta el siglo IV, no hubo problema. Y se quedó por ahí como hasta el siglo VIII. Y ahí para acá, se acabaron los carismas, se opacaron los carismas, hasta que apareció la bendita renovación carismática, que los desempolvó sobre todas las decoraciones. A ver, vamos, leamos primero, y después vamos a tratar de entender. Leamos verso 4, de verso 4 hasta el verso 10. Verso 4. Si tiene su Biblia, conmigo. Verso 4. Hay diferentes capacidades que una persona puede recibir, pero es el mismo Espíritu el que las da. Hay, el verso 5, hay diferentes capacidades, maneras de servir, pero es uno mismo a quien servir. Es el mismo a quien servir. Seis. Y hay diferentes maneras de hacer las cosas, pero es el mismo Dios el que las hace en las personas. Esta traducción mía es muy buena, porque es más clara que cualquier otra Biblia de las que yo conozco. Esta es la más clara. Esa otra es muy, muy difícil. Madre, ¿cómo dice la tuya? Le, no más que por lo ir. A ver, el verso, el verso 4. Le, le, le el verso, el, no, el 5, el 5. No, no, lee 4 y 5 mejor. 4 y 5 y 6. 4 y 5 y 6. Vean qué cosa tan enredada. Vamos a ver. A veces. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. Vean, aún así, muy difícil de entender. Vean esta, vuelvo a repetir la mía, porque esto es protestante, pero es muy buena traducción. ¿Por qué es buena esta? Porque la Biblia protestante no es mala. La Biblia protestante lo que es es incompleta. La protestante, la protestante. No la de los testigos de Juan, esta sí es mala. Sí. Claro, el CELAM, el CELAM, la aprobó esta. Y esta traducción, vean qué clarita, miren, pero si usted no tiene su oído, escuchen. O miren, escúchenme mejor y verá cómo vamos a entender mucho mejor esta. Vean. Hay diferentes capacidades que una persona puede recibir. Capacidades que una persona puede recibir. Pero es el mismo Espíritu que las da. Hay diferentes maneras de servir. La otra es de servir. Vean, mira, recibir. Hay diferentes maneras de servir. Aquí la primera es de recibir. La segunda es de servir. Pero es el mismo Espíritu a quien servimos. Y hay diferentes maneras de hacer las cosas que recibimos y servimos. Pero es un Espíritu a quien servimos. A ver. Sigamos leyendo y terminamos. Sigamos ahora el verso 7. Primero leamos y después explicamos. Dios da a cada uno una prueba de la presencia del Espíritu para mí con una capacidad, un don, una habilidad, un carisma. Como prueba de la presencia de Él en esa persona para el provecho de todo. Ocho. Entonces ahora comienza a decir cuáles son. Ocho. Por el Espíritu uno recibe capacidad de sabiduría. Otro recibe por el Espíritu capacidad de hablar en lenguas. Otro, profundo conocimiento, sabiduría. Otro recibe fe. Otro, otros reciben el don de curar al enfermo. Otros. En San Pablito está el problema. Otros. Y San Pablito. Para acabar de decir que solamente otros reciben, no todos otros. Vamos al verso 29 y 30. Vean. Ahí del mismo capítulo 12. Vean. Como para reconfirmar el 29. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos comunican mensajes? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? Vean el 30. ¿Acaso todos reciben el don de curar al enfermo? ¿Acaso todos? ¿De dónde sacaría a San Pablito eso? La Embarra. A ver. Pregunto. Vamos a ponerlos en crisis. Vamos a ponerlos en crisis. ¿Quién escribió esto? ¿Usted cree que lo que está escrito es que lo escribió San Pablo? No. ¿Quién escribió? ¿San Lucas? Si lo que no escribió es un pedacito. Todo lo que hay en este librito, ¿quién lo escribió? El Espíritu Santo. Ahora sí lo entienden. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios o no Dios. Bueno, le queso la obra triste, digo Dios. A ver. Ah, ¿qué quería llegar? Les puse en crisis. Mire. Según lo que leemos, en Jesús dice que todos los que crean en mi nombre, impongan las manos sobre los enfermos y se sanarán. ¿O no? ¿Dice así o no? Según San Juan, los que crean en mi nombre, harán lo mismo y cosas más grandes. ¿O no? Sí. ¿Eso lo dijo quién? Jesús. ¿O no? Sí. Ahora en San Pablo, San Pablo dice que algunos, y San Pablo no lo escribió por cuenta de él. ¿O sí? No. No. ¿A él lo empujaba el Espíritu Santo? ¿O no? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Sí. Ahora me pregunta, ¿quién le creemos, el Espíritu Santo o a Jesús? ¿Eh? Una sola persona. Los dos. Lo mismo, una persona. Es que no podemos creer a los dos al mismo tiempo, porque Jesús dice que todos, ese Espíritu dice que algunos. Entonces, ¿o con quién nos queda? Es que todo lo que crea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Todo lo que crea. A ver. Ustedes me alcanzan a imaginar todo lo que yo desde un principio. Yo, por gracia de Dios, estoy en la renovación desde junio de 1967. La renovación nació el 20 de febrero del 67. Yo en junio, yo ya estaba en la renovación. Yo no soy el primero, pero sí soy de los primeros, sí soy. ¿Por qué? Porque nació en febrero y el 15 de junio yo ya estaba metido en la renovación. ¿Por qué? Porque yo vivo en Estados Unidos desde niño. Entonces, como yo vivo allá, allá nació, allá fue donde el primero se difundió. Entonces, al principio el escándalo de los carimáticos con las lenguas y las curaciones y los grupos de oración y todas las cosas. Entonces, yo estudiaba psicología. Y entonces, un día estaba leyendo el New York National Catholic Reporter, que es el predio de la Iglesia Católica, y había una muchacha con las manos levantadas, con el pelo largo, tenía puesta una... ¿Cómo se dice aquí? Esta parte... Una colera, una colera puesta, y decían, Jesus is my Lord, y así. Y se ve que había llovido, porque tenía el pelo todo mojado, y todo pegado, y se le veía hasta el sostén y todo. Entonces, yo estaba ahí leyendo, y le dije a mi párroco, y dije, esta es lo que había de ser aquí, Jesus is my Lord, Jesús es mi Señor. De ahí decir, I am crazy, y yo soy loca. Y como a una psicología le ponen a hacer una cantidad de research, de... de... de investigaciones. Entonces, yo me puse, y dije, me encontré los pacientes. Me encontré, hacer un buen estudio sobre la... Eso es que les da... esta enfermedad mentalística. Eso es que se... yo me encontré los pacientes, yo como ha sacado la máxima calificación, porque voy a esto a lo que... Y me voy allá, y me encontré un montón de jóvenes, y campesinos, unos puertorriqueños, y otros muchos jóvenes. Con una paz, eran todas así. Y se caían en el control, tocaban una guitarra, suavecitos, y dije, bueno, esto no es normal. pero locos no están. ¿Qué puede ser? Y me quedé viendo, que eran jóvenes, que salían a las 12 de la universidad, ahí en el sur, en el Manhattan, de la Universidad de Nueva York, y corriendo, corriendo a la capellilla católica, y oraban, de 12 a 2, y ahí se estaban las dos horitas, y con que él, con una sonrisa, y hablaban, y hablaban del Espíritu Santo, y el Bautismo en el Espíritu Santo, y el Bautismo en el Espíritu Santo, y dice, y dice, ¿y de dónde saldría? Bautismo en el Búho, el Bautismo en el Búho, el Bautismo en el Búho, pero en mi ignorancia, ¿no? Y después, ¿qué cura? ¿cura? ¿Cómo que cura? Eso es psicológico. Yo conté esas progresiones, estudiando psicología, pero yo dije, ¿qué hay algo? Voy a seguir estudiando, porque va a ser un buen reporte. Pues es un buen reporte, tan bueno lo hice, que ahí me quedé con él. Y dice, ¿qué es lo que se ha hecho? Les cuento yo, porque mi testimonio de las relaciones, humanamente hablando, y con toda sencillez, es valioso, porque lo he estudiado, no ha sido siempre, un motivo afectuoso, sino que me ha tocado, y al principio, ahí me tocó, cuando estábamos haciendo la punta, cambiando el nombre, porque nos llamábamos, católicos pentecostales. Entonces decía, pero en la conferencia episcopal de esta universidad, ¿cómo que católicos pentecostales? Eso cambia en alguna cosa, porque eso no puede ser, yo decía, ¿qué revoltura puede ser de protestantismo con catolicismo? Católicos pentecostales, pero en la ignorancia de nosotros, creíamos que pentecostales eran los protestantes pentecostales, pentecostales porque creen en pentecostales, pero bueno, entonces, cambiando y me tocó, muchas cosas me tocó al principio a mí, estudiando y vestido ahí. Bueno, cuento es que, con San Pablo, he estudiado este caso. Ustedes no se imaginan a cuántos sacerdotes me he encontrado en el camino de la vida, pues ya no tanto, porque yo estoy muy viejo, pero en esa época, buscaba teólogos, moralistas, escrituristas, ustedes cómo entienden esto, todo el mundo decía, tal vez es esto, tal vez es esto, tal vez, quizá, en esa angustia, me fui a Roma, leí una cita con el secretario de la Pontificia, Comisión de Interpretación de la Sagrada Escritura, que es una comisión pontificia que está en el departamento de la congregación de la doctrina de la fe, y pregunté, me dió, no, eso no, eso la congregación no, no, aquí nosotros no hemos estudiado eso, y ustedes no ven que hay una parete contradicción, aquí hay una contradicción, aparente, porque la Biblia tiene la inerrancia, ustedes saben lo que es la inerrancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús diga, los que creen en mi nombre, después, y dos veces, y más partes, porque no es cierto, entonces, ¿cómo entendemos que San Pablo dice que algunos, y eso de algunos, es lo que hasta ahora han creído, la mayoría de los sacerdotes del mundo, porque la mayoría de los sacerdotes del mundo dicen, sí, eso está ahí, pero yo no tengo ese don, y es muy fácil, lavarse las manos, y no enfrentarse a un caso de enfermedad, como hacer una enfermedad con el diablo, una persona, ah, eso vayan de los psiquiatras, vayan de los psicólogos, y lavarnos las manos, y la pobre gente, loca, buscando ayuda, leyéndose hablando de los protestantes, ¿cómo utilizan el don de corazón los protestantes? Dejan de sufrir, no hay pura, tú ni tienes que vivir en el diablo, sí, sí, pare de sufrir, pare de sufrir, pare de sufrir, probándose los católicos, y tal vez hasta con engrandes, y con las cosas desagradadas, y nosotros, con dones maravillosos, para apostarle a nuestro pueblo, que vale la pena ser católico, y que la iglesia católica, tiene, todos los argumentos, que son necesarios, para probar que esto es cierto, allá no me supieron responder, yo, padre, eso, no lo hemos estudiado, porque, es que no nos habíamos, me damos cuenta, la congregación estudia, otras cosas, pero esto no, yo tengo mi respuesta, se las di, ustedes que opinan, ustedes me dijeron, o sea, eso que usted está diciendo, no tiene rol, ni contra la fe, ni contra la moral, no quiere rol, pero que esa sea la explicación, no saben, ellos mismos, de allá de Roma, todos los teólogos, y escrituristas, yo me digo, no saben, pero, lo que usted está explicando, para, dirimir, dirimir, esta aparente contra eso, está muy buena, eso no me dijeron de ellos, pues todo de boca, porque allá no ponen nada, por escrito, porque, porque no puedo utilizar, por escrito, porque con papelitos habla, y hablan hasta después de la muerte, y me decían, mi papá, mira ese amiguito, todo lo que quieras, dígalo por escrito, porque papelitos habla, en la puerta de la muerte, y me lanzo, muchas gracias, allá no puedo escribir, pero bueno, a ver, vámonos entonces, estamos ante un problema, ¿cuál es el problema? que Jesús dice, todos los que crean, el otro problema, que el Espíritu Santo dice, no, algunos de los que crean en Jesús, yo, doy esta respuesta, volvamos entonces, a la primera carta, a los corintios, volvamos otra vez, y hablamos otra vez, y leamos, ahora, en el verso, cuatro, váyanse al cuatro, voy a leer mi Biblia, verso cuatro, del capítulo dos, estamos en el doce, no nos hemos salido del doce, ahora, ¿qué dice? que hay diferentes capacidades, dones, carismas, digan lo que ustedes quieran, que una persona puede recibir, de su mismo espíritu, y que la da, a ver, tú que toca la guitarra, vamos, vamos a dramatizar un poquito, este, este capítulo, toca, toma la guitarra, porque, esto es la única forma de entender esto, tan enredado, que no es enredado, pero, a ver, este hermano, tiene, el don, la capacidad, el carisma, de la guitarra, o no, sí, lo tiene, usted lo tiene, bueno, contigo, tú has recibido el don, de tocar la guitarra, muy bien, usted es, Andrés Egovia, pero toca la guitarra, recuerdas que lloran, pero toca la guitarra, muy bien, eso es un don que él tiene, muy bien, lo tiene, está, lo recibió, y él, lo, a veces es cierto que lo recibió, a veces es cierto que lo tiene, lo ha recibido, entonces, Múltiplo, dice, que vamos a que él que lo recibió, ese es el verso 4, le damos el 5, le damos el 5, ¿qué dice el verso 5? hay diferentes maneras de servir, pero son unos señores a quien servir, entonces, a ver, uno, en la primera parte dice, recibir, diferentes capacidades, él recibió el don de la música, y hay diferentes maneras de servir, sírvenos ahora tú con tu guitarra, con el don que recibiste la guitarra, a ver, toca, no sé, una cosita movida, que nos llegue el corazón, no sé, como qué, a ver, no sé, qué cosa, Dios está aquí, calma, no sé, algo que nos toque el corazón, que nos mueva el corazón, que nos haga, algo que nos haga, es la verdad, Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire, y te respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como este canto no puedes oír. Muy bien, muy bien, no se vayan, leamos el último versito, es que esto es lindo, se lo dramatizamos y ahora se lo entendemos, y hay diferentes maneras de hacer las cosas, pero el mismo Dios es el que hace en todos, el que las hace, pero el mismo Dios es el que las hace en todas las personas que reciben ese don. A ver, ¿recibió el don de la música o no? Sí. ¿Nos sirvió con la música o no? Sí. ¿Con su música nos causó algo? Sí. A ver, ¿quién puede decir qué le causó ahora que estamos aquí? Alegría. Alegría. Alegría, gozo, tanto que por allí algunos empezaron a usar las manos. El don que él tiene y lo puso en servicio de nosotros nos causó a nosotros un bien, nos causó algo, nos proporcionó gozo, alegría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los dones que una persona recibe, cuando los pone en práctica, sirve con ese don, nos causa un efecto. Eso es lo que se llaman operaciones del Espíritu Santo. Hay varias libras que dicen operaciones. Sí. ¿Cómo? Es que yo... Porque es que no es el español, es lo que nos en broma. Y así es en todas las lenguas. ¿Cómo dice la vida tuya? Manifestación. Manifestación. ¿No? Manifestación. Manifestación. Sí, pero ¿cómo dice la última parte? La última parte... Pero es el mismo Dios. ¿Cómo dicen? Pero es el mismo Dios que obra en todo. Es el mismo Dios que opera, que obra, que obra, que obra, que obra, que obra, que obra, que efectúa, que da, que hace sentir. Ejecuta. Ejecuta. Muy bueno. Esa es muy buena esa ejecuta. A ver. Mirenme aquí. Mirenme aquí. Miren más. Atiendan. ¿Qué es un don? Un caima. Es algo que viene de Dios. A través de mí, para ti. ¿Qué es un don? Algo de Dios. No para mí. ¿Puedo decir que para mí? Es un don. De Dios. A través de mí. Para mí. El Dios haciendo a través de mí lo que yo no puedo hacer. Él lo hace a través de mí. Claro. Entonces, miren aquí. Él ha recibido el don de la música. Lo recibe de Dios. La habilidad de tocar. Lo recibe de Dios. ¿La tiene o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Óigame la pregunta. Óigame la pregunta. ¿Tiene el don en este momento sí o no? Sí. Sí. Ahí lo tiene. Sí. Pero no lo está usando. A ver, úselo, úselo. Dijo. ¿Qué me causa? Lo puso al servicio mío. Y a mí me dio, me causó, me produjo algo. La música, alegría, goza. ¿Estamos allá? Operó en mí. Ejecutó en mí. Trabajó en mí. El don que Dios le dio. ¿Estamos allá? Sí. ¿Lo tiene? Sí. ¿Lo puede usar cuando quiera? Sí. ¿Es permanente? Sí. Sí. Dios no se echa para atrás de los dones que da. Romanos capítulo 8, verso 29. Romano, romano 9. A veces 11. A ver, déjeme, déjeme, déjeme ya. Porque ya metí la pata. Romanos capítulo 8, verso 29. Un momentito, romanos. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. 11, estoy seguro que es 11. 11, 29. 11, 29. Sí. Romanos capítulo 9, verso 29. Dios no se arrepiente. Dios lo que da, no lo quita. Dios lo que da, no lo quita. Ni retira tampoco su llamamiento. Dios no se arrepiente. Los carismas son, son, yo digo que los carismas no son transeúntes. Lo que es transeúntes es el ministerio. Entonces ahora, ya con esta doctrina sí podemos. Un aplauso a este hermano. Amén. Un aplauso a los carismas. A ver, entonces, ¿qué pasa? A ver, escúchenme, estoy hablando, estoy haciendo un estudio, o haciendo una enseñanza, así es decir, sobre carismas. Creo yo. Y lo que yo creo no es palabra de Dios que alabamos Señor. No. Creo yo, si a usted le sirve para el crecimiento de su vida cristiana, o sea, del total, para el beneficio, primero para la gloria de Dios, beneficio, primero, gloria de Dios, exaltación de la Santa Iglesia Católica, y beneficio de las almas, agárralo, si no, déjelo a la gloria de Dios, no hay problema. A ver, yo creo que los dones, cuando los tiene una persona, nunca se acaban, si no se arrepienten. Es romano, acabo de ver. Es una palabra de Dios. Entonces, ¿cómo, como San Pablo dice que algunos? Vea, yo lo que creo es esto. Una cosa es el don